Padre, por favor, ¿cómo podremos aumentar nuestro cariño y nuestra fe a la Sagrada Eucaristía? Tú piensa, cuando te pongas delante de Dios, que es el autor de todas las cosas. Después piensa que la humanidad cayó con aquel pecado original. Piensa en Jesucristo, que vino a la tierra y tomó carne en el seno purísimo de María, siempre virgen. Piensa en sus años de oscuridad, cuando trabajaba en el taller de Nazaret. Piensa en sus tres años de vida pública. Piensa en la pasión, en la cruz, que era la mayor afrenta. Piensa en la muerte de Cristo, en su resurrección. Piensa en aquellas tertulias que tenía el Señor, especialmente después de su resurrección. In multis argumentis, se lee. Hablaba de muchas cosas, de todo lo que le preguntaban sus discípulos. Aquí le estamos imitando un poquito, porque vosotros y yo somos discípulos del Señor y queremos cambiar impresiones. Hacemos una tertulia. Piensa en su ascensión a los cielos. Todo eso es maravilloso. Pero, si consideras al Señor con amor, verás que la mayor maravilla es que no se haya querido apartar de nosotros. Y Él, como he dicho antes, la segunda persona de la Trinidad Beatísima, que asumió carne mortal, nuestra carne, menos el pecado. Igual que tú y que yo, con un corazón que latía abundantemente. El Señor ha querido quedarse como alimento nuestro. Si se hubiera quedado en la forma de un niño, le tendríamos un respeto, un cariño. Se ha quedado inerte, escondido en las especies sacramentales. Sin defensa. Pero espera el amor tuyo y el amor mío. Esto no te mueve a quererlo de verdad. No te mueve a ir a los agrarios de la tierra a decirle, Señor, aquí estoy. Te amo. Dile las cosas con tu corazón de hombre fuerte. Duro. No escojas las palabras. Como cuando hablas con tu mujer o con tus hijos o con las personas que quieres. Y haces un rato de oración todos los días. Piensa que quizá nunca como ahora están maltratando a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Y déjate que tu corazón marche.